Bueno, estamos con Dalila Cáceres, bueno, jugadora de Racing, una de las más pequeñas. Bueno, Dalí, primero que nada, gracias por estar compartiendo con nosotros. Y ahora lo que queremos es que la gente te pueda conocer un poco más. Contanos cómo fue que llegaste al club, cómo fue de tomar la decisión de decir, bueno, quiero dedicarme al fútbol. Primero que nada, como llegué al club, por una amiga que me dijo que hay prueba. Y bueno, le dije, bueno, vamos. Pero como no me he dado la edad, era muy chica y era solamente primera. Me dijeron que venga cuando haga de juvenil. Y había un chabón que me conocía de futsal, porque antes jugaba futsal, y me dijo que venga, pero cuando ya queden las chicas. Porque como era de prueba, iban a ir a ganar su lugar. ¿Cuántos años tenías? Porque hay gente que de grande se da cuenta de lo que quiere hacer. Vos ya de chiquitita me estás diciendo que no te dejaban ingresar por tu edad. Tenía 13. ¿Y en dónde jugabas al futsal? Esportivo Barracas. ¿Y nunca pensaste también ser parte de Racing o jugar en Racing también en el futsal? ¿O es demasiado? No, nunca pensé jugar en Racing futsal o en ONCE. ¿Y cómo fue la experiencia de venir? ¿Cómo fue ese día? Vos te levantás y dijiste, bueno, hoy es el día, hoy empiezan las juveniles. ¿Qué tenías pensado del club? ¿Qué esperabas vos también? Nada, estaba pensando que si quedo, quedo. Si no, bueno, será la próxima. Y nada, vine y como me dijeron me puse feliz también igual. Porque nunca jugué cancha de ONCE para un club grande y por eso estaba feliz. Y por más si era por juvenil, lo primero me gustaría, me gustaba jugar ONCE. Y ahora te puedo decir que sos de tu categoría, una de las más relevantes. Hay muchas chicas que hablan de vos como y diciendo, uy, dale. ¿Qué significa para vos eso? Saber que además de Racing, de compartir celeste y blanco, también lo hacés con la selección argentina. Y sí, un orgullo para mis compañeras, supongo. Y igual sigo aprendiendo de la más grande de primera, que me aconsejan, me dicen muchas cosas para que siga para adelante y no bajarme. ¿Cómo es para vos saber que ya con tan corta gaya podés decir que tenés un título ni más ni menos con la selección? Muy feliz de haber salido campeona de un triangular. Y también para mis padres, muy feliz porque no me lo esperaba yo. Quedar entre las 18 citadas porque éramos 23, 24 y quedar dentro de las 18, estuve muy feliz. Por más que esté adentro, afuera, me pone muy feliz. Describimos lo que es un día en Afua, allá en el predio. ¿Qué se siente? Porque saber que tenés que estar ahí, convivir con un montón de chicas. Más siendo de chica que vos decís, bueno, empecé con el fútbol y de la nada tú que estés acá instalada. Y además en el predio de África vos decís, wow, a veces miramos a la selección y decimos, qué lindo estar ahí. Sí, conocés a muchas chicas que van en prueba y que nos quedamos a dormir. Son la del interior y son muy buenas personas, toda la Catamérica de Buenos Aires. Y se puede decir que hay mucho compañerismo entre todos, de los técnicos, jugadoras, de todo. ¿Vos siempre jugaste en la misma posición o antes habías pasado por otros lugares en cancha, hablando técnicamente? Juego en medio campista y en selección me pusieron de 9. Entonces podemos decir que vas a ser 9. Si ya tenés un título con la selección en esa posición, podemos decir que acá nos vas a regalar muchos goles de grande. Así que andás entrenándote de esa manera. Sí, espero, ojalá se ven goles. A futuro, ¿qué es lo que a vos te gustaría, como estuvimos escuchando hace un ratito, viajar afuera, estar en otro club? ¿Pero qué significa para vos también el hecho de decir, en la historia del fútbol argentino femenino, vos ya sos parte? Porque esto se revolucionó ahora, pero vos tenés un club y uno importante. Sí, igual espero irme más grande. Ahora, como ya soy profesional, ya me quedo bien acá. Pero en un futuro me gustaría irme y como ahora está bien acá, me quedo tranquila. ¿Qué es lo que te gusta del fútbol de Estados Unidos, por ejemplo, que pueda llegar a tener diferencias al fútbol de acá, local? Y que se ve más, le dan más bolas a las pibas, a las chicas.